Mucha atención que estas son las declaraciones de María Fernanda Cabal sobre el juicio político contra Gustavo Petro y el artículo 109. Ojo, ojo a estas declaraciones de Cabal. Se pronunció sobre el juicio político. Precisamente esta actuación de la campaña de Gustavo Petro. De lo que se sabe, ¿no? Porque lo que no se sabe, pues, fueron ríos de dinero que entraron, al parecer, de muchos lugares. Venezuela, cartel de los soles, carteles del pacto de la picota, donde fue el hermano de Petro con el ex alto comisionado de paz, no propiamente a recibir historias de los extraditables, sino a hacer promesas que seguramente derivaron, que es lo que se está investigando en alguna ayuda. ¿Qué es lo que está pasando en el Consejo Nacional Electoral? Que se está dilatando la reunión que tiene que haber, que tiene que darse en plenaria. Por eso los abogados de Petro están haciendo toda clase de artilugios legales para ver cómo enredan la pita y le dan oxígeno a este gobierno. Todo, tutelaron, dijeron, ya estableció la misma Corte Constitucional, que es el Consejo Nacional Electoral, la autoridad competente para investigar las campañas. La consecuencia, una vez se reúnan los magistrados, es que si estos archivan el proceso, se van con denuncia penal por prevaricato, y en eso puede hacerlo también cualquier ciudadano, organización de ciudadanos, obeduría ciudadana, además de lo que haremos nosotros. Aspiramos que no lo hagan. Hoy no tiene las mayorías en el Consejo Nacional Electoral Gustavo Petro, pero los magistrados tienen miedo. Una vez, esperamos, salga eso de allí, se va lo propio a la Fiscalía, que ya debería haber actuado frente al gerente y al subgerente de la campaña, a la contadora o contador de la campaña, y se va a la Comisión de Acusaciones el proceso contra el presidente Petro. Un proceso por indignidad. Están dilatando los tiempos, es una forma que existe, además la Comisión de Acusaciones la denominan Comisión de Absoluciones. Para eso es mejor tramitar en Colombia una ley que habilite al mismo Congreso, como lo hace el Congreso de Perú, que se llama la Ley de Vacancia. Ellos votan para sacar presidentes. Aquí se ha evitado por las confrontaciones permanentes que ha habido contra el Poder Ejecutivo, pero viendo una campaña que además cometió delitos que están establecidos, y en el artículo 109 es muy claro la competencia del Consejo Nacional Electoral, hay que seguir sin descanso. Así como la izquierda se inventa mentiras hasta que le acaba la vida a la gente, como lo han hecho con el presidente Uribe, que nos devolvió país, así hay que hacer, pero nosotros con la verdad y con la legalidad. No desfallecer, así nos demoremos. No sentir miedo, como le dicen a uno, no, entonces se va a incendiar el país. Entonces la izquierda tiene patente para ser impune, inmune, más de lo que le ha regalado este país a los actores criminales, a través de amnistías, indultos, todo tipo de acuerdos de paz, como el Acuerdo de La Habana. No desfallecer. Por eso lo remito a que hoy hay un oxígeno, tenemos corte constitucional, tenemos Consejo de Estado, y a pesar de un Congreso que ha sido contaminado por la corrupción, tampoco ha logrado vía congresional. Hay que tener mucho cuidado con todos los decretos que por vía administrativa está haciendo este gobierno para destruir los medios de producción, para resecar la economía y paralelamente ir desarticulando la fuerza pública como lo están haciendo. Los desafíos no son pocos, pero no nos puede quedar grande. La vida pasa, la vida pasa y mal haríamos nosotros sencillamente quedando indiferentes frente a un país que finalmente ha logrado en un corto tiempo poder ser nación. Nosotros somos una nación joven, llena de desafíos, pero queremos tener una Colombia que además se merece vivir mejor. Así es, aquí tenemos estas declaraciones de María Fernanda Cabal, que rompe su silencio y se va de frente contra Gustavo Petro, apoyando el artículo 109 del juicio político. Ella hace una aclaración que él violó los topes electorales, más de 5 mil millones de pesos, pero eso es lo que reportaron. En realidad no se sabe cuánto más, cuánto más dinero entró a la campaña de Gustavo Petro. Obviamente muchísimo, muchísimo, pero solamente reportaron 5 mil. Hay que estar muy pendiente al fallo porque yo creo que en estos días, en estos días, el doctor José Manuel Abuchaybe lo vamos a traer aquí nuevamente a una entrevista para que nos diga cómo va ese proceso. Creo que es positivo, es positivo, porque la única salvación que tenemos nosotros, los colombianos, para poder sacar a Gustavo Petro, vía constitucional, es con el artículo 109, el juicio político, por violación de topes, por violación de topes. Aquí, como la senadora nos dice, todo este descaro de corrupción en las campañas es increíble, es increíble cómo reina el desgobierno y desafortunadamente la fiscalía se dedica a investigar a la oposición. Por ahí creo que salió hace unos días que van a investigar a Álvaro Uribe Vélez, a María Fernanda Cabal, que porque según están atacando al director de RTBC, a Holman Morris, y que porque están tentando contra la libertad de prensa y que él se siente vulnerado, etcétera, etcétera. Cuando este señor, Holman Morris, utiliza un canal público para atacar a los opositores, con los recursos de los colombianos, es increíble eso, es increíble eso. Entonces miren ustedes que en este gobierno lo que les importa es atacar a la oposición y ayudar a los criminales. Entonces por eso tenemos que estar muy pendientes a lo que pueda pasar con este juicio político, que en estas próximas semanas tenemos muy buenas noticias, ojalá que el fallo se dé por los topes electorales, y tener fe que el artículo 109 es la salvación de todos estos problemas que tienen los colombianos. Porque definitivamente, como lo dijo Vicky Dávila, Vicky Dávila lo dijo en una asamblea de FENALCO, lamentablemente tengo que informar que Petro se convirtió o es una amenaza para el país, para Colombia y para todos los colombianos. Y yo creo que es verdad, es una amenaza porque si no se saca con el juicio político, Petro puede continuar este 2026. No sé si se puede reelegir o pueda que monte a otra persona y ganen las presidencias, porque tienen todo el poder económico del Estado, primero que todo. Segundo, ya saben cómo ganar pagando, violando los topes electorales si esto no llega a suceder. Y tercero, tienen el apoyo de los bandidos, obviamente estas personas que obligan en varias comunidades que tienen que salir a votar por este, por el candidato de Petro, los obligan donde hay mucha violencia, como también se vio en estas pasadas elecciones que por ahí rondaron las denuncias, pero desafortunadamente no le prestaban atención a eso. Es muy lamentable esta situación de lo que está viviendo Colombia de verdad. Tenemos la esperanza, como lo dice María Fernanda Cabal, una gran defensora de la democracia y por cierto, ella está aspirando a presidenta. Creo que Colombia puede tener o va a tener la primera mujer presidenta de la historia, como sucedió en México, que por cierto, hablando sobre México, por ahí días pasados, Gustavo Petro reconoció que la presidenta de México militó, fue miembro del M-19 y lo dijo a viva voz, hágame el favor. Esta gente se enorgullece solamente porque hicieron parte de un grupo terrorista. Entonces, en América Latina ya hay dos, hay dos miembros del M-19, Petro y la presidenta Claudia de México. Es increíble esto. Entonces, miren ustedes que si no nos ponemos las pilas y si nos roban este juicio político, Petro se puede perpetuar en el poder. Mire como lo que está sucediendo en Venezuela con Nicolás Maduro, que aunque ganó la oposición en Mundo González, no aceptaron. No aceptaron y le tocó irse del país, buscar asilo en España. Esto es increíble, miren todo lo que es capaz de hacer la izquierda. Por eso, Gustavo Petro no es de confiar, nunca ha sido de confiar y tenemos la posibilidad de poderlo sacar con este juicio político. Por favor, compartan y suscríbanse. No olviden que hablamos con Manuel J. Vélez.